Que tal chicos y chicas, nos encontramos en un nuevo video para el canal, y hoy abriremos el pase de batalla. Bueno recargué gemas para comprármelo, así que espero que me salga rentable XD. Espero que me salga algo en estas cajas, estoy nervioso porque no se si haya sido buena opción comprarlo XD. Pagamos las gemas. Ya lo compré no hay vuelta atrás XD, está buena la animación de compra. Ahora procederé a agarrar a dynamike botones. Esta skin me gusta bastante ya que es de uno de mis brawlers favoritos. Está bastante buena así que un punto para el pase XD. Me la voy a poner ahora. Le daré un buen uso a la skin ya que me gusta bastante esta, esta es la primer skin que tengo para dynamike así que me gusta mucho XD. Ya que me compré el pase me voy a cambiar el color de nombre XD, me voy a poner este que me gusta mucho, ahora vamos a seguir abriendo el pase. Pero antes voy a agarrar todo el oro XD, no pregunten porque solo me gusta hacerlo. Vamos a agarrar este otro. Y abramos este paquete de pins que tenemos aquí. Nos salió uno de rico. De pan y de bro que están buenos, sobre todo el de pan. Ahora sigamos agarrando el oro que nos queda aún. Otros 100 aquí. Y creo que estos son los últimos. Los puntos de fuerza los agarraré después para algún otro brawler. Tengo mucha fe en que me salga algo en estas cajas. Ya que son bastantes. Empecemos con esta mega caja que tenemos aquí. Vamos suerte no me falles ahora, esperamos que salga un 6. No puede ser. Un 5, F. Bueno esperemos que en la próxima que abramos nos salga algo. Bien, por lo menos nos salió un duplicador que nos servirá para más cajas así que ni tan mal. Bueno ahora abramos esta caja grande que tenemos aquí a ver si nos sale algo, esperemos que sí. A ver suerte no me falles esta vez. 91 de oro nada mal. Pero igualmente es otra F. No me lo puedo creer. Estos puntos los aguardamos y seguimos con esta caja grande que tenemos aquí, espero tener suerte. A ver, a ver vamos que salga algo. Otra F. Ya estoy durando si me va a salir algo en las cajas que me quedan. A ver los puntos de fuerza que tenemos aquí los aguardamos y procedemos a abrir esta otra mega caja que tenemos aquí. Vamos vamos que nos salga un 6. A ver, a ver. No puede ser. Otro 5 en 2 mega cajas y nada F. Bueno no hay que perder la C así que esperemos que en la próxima caja nos salga algo. Vamos cajita yo sé que me darás algo XD, dame un 1 brillando. Bueno es otra F pero aún nos puede salir algo en la próxima caja. Que es la última así que espero que me salga algo, por favor suerte no me falles. 40 de oro vamos un 1 brillando. No puede ser no me salió nada en todas estas cajas, una F grande para mi, quizás después les traiga otro video abriendo lo que queda de paz. No fue lo que esperaba. Pero por lo menos tengo esta skin que me gusta bastante así que está bien. Intentaré traerles videos más seguidos, ya sean de partidas épicas como fue el video anterior, o alguna otra cosa que se me ocurra traerles. Espero que les haya gustado el video, like si es así y nos vemos en otro video. Adiós.